Pregoneros anteriores, pregoneras, vecinos y vecinas de La Bazana y de todo Jerez y de todos los alrededores, gracias por vuestra presencia y bienvenidos todos al pregón de las fiestas de San Isidro 2016. En esta ocasión y por primera vez, este acto se realizará en este local, el cual ha sido testigo de las numerosas actividades que en él se han desarrollado, pasando por un taller de confección, almacén de leche, gimnasio, local lúdico y hasta el lugar donde en los años 60 se representaron algunas obras de teatro. El acto que hoy vamos a presenciar se viene desarrollando en nuestras fiestas desde 1998, lo cual hace que este evento cultural sea motivo de orgullo para todo el pueblo de La Bazana. Por este atril han pasado un amplio elenco de personalidades, desde empresarios, políticos, sacerdotes, comerciales, veterinarios, profesores, hijos de maestros y en los últimos años hijos y nietos de colonos. En esta edición tengo el gusto de presentar como pregonera a Ana María García, hija de José María y Amparo, casada con José Magallanes y madre de cuatro hijos, José Mari, Luismi, Sole y Jesús, que lo tenemos aquí con nosotros, los cuales pasaron gran parte de su infancia en nuestro pueblo hasta que por motivos laborales partieron junto a sus padres hasta un pueblo cercano, monasterio. De nuestra pregonera podemos destacar su carácter de mujer luchadora y su gran capacidad para adaptarse a todas y cada una de las adversidades que se encontró en la vida, junto con sus inquietudes por adquirir conocimientos y compartirlos, así como su gran disposición de colaboración. Sin más dilaciones, querida Ana María, en nombre del pueblo de La Bajana, me llena de orgullo darte la bienvenida y agradecemos tu aceptación como pregonera de nuestras fiestas. Muchas gracias. Buenas tardes, mis queridos amigos, mi familia de La Bajana. Lo primero que quiero dar las gracias a Rafael Barrena, pues él es el que me llamó por teléfono y cuando me llamó no le escuchaba su voz, no conocía la voz, pero me resultaba algo cariñoso, entrañable. Cuando me dijo quién era y para lo que me llamaba, no pude menos que contestarle afirmativamente que sí, que yo quería ser pregonera, porque fue tan la alegría que me dio y es que yo soy muy impulsiva, nunca digo un no. Bueno, pues yo de Rafael puedo decir lo mejor todo, porque es que él y su familia son muy queridos, ha sido muy querido para mis padres y para mí. Pues ellos, su padre, su tío, sus abuelos, fueron vecinos de mis padres en Jerez. Así que le tengo un cariño muy especial. Incluso estuve en el nacimiento de su hermano. Bueno, pues ir hablando de este pueblo tan queridísimo para mí como es La Bajana. No voy a creerlo yo, si es que he vivido los momentos más felices de mi vida aquí en este pueblo, el pueblo de La Bajana. Aquí me enamoré, aquí nacieron mis hijos, aquí también murió mi padre y aquí traje a mi madre también después de morir. Y aquí mi hermano, con 27 años, lo trajeron al cabo de 13 días. Pero es que el pueblo de La Bajana fue una piña en mi casa. No nos dejaron ni un momento solo. Todos los momentos malos, tristes, estaban para consolarnos. Fueron nuestra familia de La Bajana. Y irnos a un sitio aún algo más alegre. Voy a retornar a mis momentos más felices. Cuando vinimos a la parcela, era en el verano que yo tenía 13 años. Anteriormente iban mis padres y venían a Jerez. Yo me quedaba en las Hermanas de la Cruz, que era mi colegio. Y como todas las niñas de esa edad, nos gustaba que llegara el verano, sobre todo para venirme a La Bajana. Era un pueblo que yo había conocido el día que se inauguró. No volví nunca más. Al darle a mi padre a la parcela, estaba ansiosa de venir a La Bajana. Con muchas ganas de conocer el pueblo, de vivir en el pueblo. Vinimos a la parcela. Mi padre tenía unas chozas hechas cuando me vine a la parcela. Y no teníamos de nada, pero de nada nos faltaba. Era una casa, unas chocitas que tenía hasta su aire acondicionado. Mira por dónde. ¿Sabéis qué era el aire acondicionado? Un cubito de agua que teníamos al lado. Y la tierra, el suelo era de tierra. Lo regábamos y se ponía fresquito. Daba gusto. Se iba secando con el sol y volvíamos a regarlo. Es que pasábamos tan buenos ratos. Éramos todos, toda la familia. Era la torre, una urbanización. ¿De qué? ¿De chozas? Sí, pero una urbanización. Nos juntábamos por la tarde con el fresquito, ya que había terminado la faena. Nos juntábamos todos. Íbamos de parcela en parcela, visitándonos a otro. Era nuestra familia también. Pero con unas ganas inmensas de venir a la bazana. Seguíamos pensando en nuestra casa. ¿Cómo sería nuestra casa de la bazana? Cuando le tocaba a mi padre el carro, que el carro era para cuatro colonos. Y tenían que venir, decía mi padre, a las porquerías aquellas. Las porquerías eran el abono, el nitrato, el sulfato, las cosas que le tenían que echar a la tierra. Es que mi padre estaba acostumbrado a echarle el istiércol en la tierra, a abonar la tierra con un istiércol. Pero aquellos sacos, tantos sacos, cargarlo a la espalda, para echarlo por el campo, la verdad que le costaba mucho. Algunas veces, cuando mi padre tenía que venir a la bazana a recogerlo, estábamos deseando de venir con él. Teníamos una gana impresionante de ver el pueblo de la bazana, de poder ver, a ver, en el sitio que íbamos a vivir. Pensábamos, ¿cuándo nos darán la casa? Se juntaron, cuando se iba llegando al invierno, se juntaron unos pocos de colonos y dijeron que a ver si nos podían dar la llave de la casa para habitarla. Entonces le contestaron que es que no teníamos luz ni agua. Pero si nosotros estábamos acostumbrados a la parcela, que tampoco teníamos luz ni agua. Nos teníamos calumbrar con una luz, un candil, un carburero. Pues le dijeron que sí, que nos daban la llave, porque es que era muy duro tener que ir a Jerez todos los días en bestia y volver a la bazana, a la parcela. Pero es que teníamos que ir en burro o en bestia. No había coches, nos teníamos que ver de las bestias. Entonces le dijeron que sí, que nos daban la llave, pero luz ni agua, no. El agua no la daban una vez al día y una hora. Bueno, pues con eso nos conformamos. Cuando por fin nos dieron las casas, yo entrar en aquella casa tan bonita de baldosines y el agua no la daban una vez al día, pero bueno, si en la parcela teníamos la acequia, que la acequia nos sirvió a nosotros allí, entonces de frigorífico, pues allí en la acequia metíamos un saco con los pepinos, los tomates, el vino, la botellita de vino para el padre y la gaseosa de la casera. Ese era nuestro frigorífico. ¿Qué más nos daba a nosotros si queríamos estar en la bazana? Por fin nos la dieron y vinimos aquí a este pueblo tan bonito. Y la gente nos acogió también. Qué pueblo tan bonito y qué casa tan bonita. Una casa de baldosines con tres habitaciones, con un cuarto de baño. Si yo no había tenido nunca un cuarto de baño, mi madre me lavaba en un baño de lata. Me aseaba en una porcelana. Y hacíamos nuestras necesidades en la escupidera, que luego vertíamos en un hoyito que había al lado de la puerta, que era el sumidero que iba a la calle. Pues así estábamos acostumbrados. O sea, me pareció un palacio la casa de la bazana. Qué bonita. Aquella cochera tan grande. Yo pensaba, una cochera. ¿Y para qué queremos una cochera si no tenemos coche? No tenemos ningún vehículo para meterlo en la cochera. Pero verdad, os voy a contar de qué nos sirvió la cochera. Una cuadra. Una cuadra tan bonita. Una dependencia tan grande. Un corral tan inmenso. Qué alegría. Qué casa. Qué palacio teníamos. Qué dichosos éramos entonces. Qué bien nos lo pasamos. La cochera. Mi casa tenía las tres habitaciones, el comedor. Y una chimenea enorme con un topetón. Qué bonito aquel topetón. Para poner los platos más bonitos. Las jarras más bonitas. Qué bonito. Pero llegó la hora de hacer la candela. Era en el invierno. Y cuando hicimos la candela. Qué lástima. Se llenó todo de humo. Ya sucieron los platos. Las tazas. Aquellas jarras tan bonitas. Qué lástima. Pues pensamos, digo, bueno, pues mi padre dice, mira, vamos a hacerla en la cochera. Total, no tenemos coche. En la cochera hacemos la candela. Qué bien. Mi padre tapó una parte con palo, con un telón y ya pusimos nuestro pucherito de la comida allí. Porque era donde hacíamos de comer. En la candela. Y qué buena estaba la comida hecha en la candela. Qué rica. Luego, cuando ya teníamos todo preparadito, las matanzas. Aquellas matanzas que nos invitaban a todos. A toda la gente del pueblo. Íbamos todos invitados. Éramos los jóvenes. Y qué bien nos lo pasamos. Sin conocernos la gente de la bazana. Y nos invitaban a sus matanzas. Mi madre era matancera. Qué bien. Mira, por la mañana íbamos a las parcelas más cerca a ver quién tenía coles. Para ver si tenía cogollo. Pues el menú de la matanza era coles y garbanzos. Con unos poquitos de hueso y poco más del cochino. Mucho no se podía gastar. Tenía que durar un año. Qué bien. Qué años tan bonitos. Después nos íbamos al arroyo a lavar las tripas. Qué bien lo pasamos. Después cogíamos una soga. Nos íbamos a saltar. Hacer el bamboneo. Qué felicidad. Qué bien lo pasamos. Por la tarde, nosotros, claro, los que no teníamos luces. Los de las plazas tenían luces. Nosotros no teníamos luz en casa. Teníamos que preparar el carburero para tener luz. Bueno, pues también nos alumbrábamos con el carburero, pero lo pasábamos muy bien. Mira, por cierto, que en una matanza, en la de mi vecino el mazuzo, preparando el carburero, un muchachito que no podía yo abrir el carburero, se ofreció a ayudarme a abrirlo. Mira por dónde. Fue el chispazo del carburero. Desde aquel día no dejó de venir a mi casa. Era amigo de los mazuzos. Allí dejaba su bicicleta. Y nuestro paseo era la carretera. Carretera arriba, carretera abajo. Era el paseo que teníamos. Y ahí fue donde nos enamoramos. En el paseo de la carretera. En los portados de Canílico, que entonces eran portados. La que es ahora Casa de Julia. Eran unos portados. Cuando llovía, nos refugiamos en ese portado. Qué bien. Allí nos enamoramos todas las de mi edad. Allí nos echamos novio en la carretera. Luego, había muchos muchachos que hacían bailes. Una vez en una casa, otra vez en una coschera, otra vez en una dependencia. ¿Y sabéis cómo traían a los músicos? En bestias. Venían en bestias de Jerez. Iban a por un músico. Unas veces Vicente, otras veces Nicolás, con sus hijos. Y hacíamos esos bailes tan bonitos. Qué bien nos lo pasamos. Había luz o no hubiera luz. Pero no lo pasábamos. Bomba. Qué bien. Qué días. Qué tiempos tan bonitos. Lo que añoro aquellos tiempos. Luego, después de aquello, vino la sección femenina. La primera vez que vinieron a la sección femenina de este pueblo. Qué bien. Aquellas monitoras que nos enseñaron de todo. Lo primero que nos enseñaron, la gimnasia por la mañana. Mira con lo que nosotros estábamos en la parcela. Y gimnasia por la mañana. Pero también nos enseñaron a limpiarnos los dientes. Nos trajeron cepillos y crema. Una cosa que nosotros desconocíamos. Nunca nos habíamos limpiado los dientes. Y total, si es que tampoco comíamos mucho para limpiarnos los dientes. Pero había que limpiarlo, decían ellas. Había que limpiarlo. Digo, vale, pues sí, muy bien. Nos enseñaron muchísimas labores. Nos enseñaron sobre todo los bailes regionales. Yo ya lo había aprendido en Jerez. Yo desde pequeñita fui muy... Me metía en todos los fregaos. En todos los coros. Y en el coro de la bazana. Qué bien el coro de la bazana que formamos. Que cantábamos todas las misas. Daba gloria escucharnos en aquella iglesia cantando. Bueno, iglesia no. Entonces era ermita. Venía un cura que se llamaba don Ramón. Y fue por las navidades y nos enseñó los villancicos. A mí me conocía de las mongas. Y dice, tú vas a hacer un solo. Porque me conocía ya de allí, claro está. Pero qué bien aquellas monitoras. Qué bien lo pasamos. Luego, ya vinieron, estaban haciendo el teleclub y el hogar de la sección femenina. Tenían que venir obreros de fuera. Y no había aquí pensión donde quedarse. Entonces dijeron, Amparo, son poca gente. Seguramente que ella acogerá a alguien. Mi damos pocos brazos para trabajar la parcela. Mis hermanos mayores no estaban. Sólo éramos mi madre, mi padre y yo. Pues nos venía bien esa ayudita. Total, que cogimos a los obreros que estaban trabajando. Nos vino estupendamente porque nos arreglaron la cochera y nos hicieron de la cochera cocina, comedor, con una despensita y todo. Qué bien. Después de ellos vinieron los pintores. Y vinieron los electricistas. Que no teníamos luz, pero él, como vivía en mi casa, nos enganchó la luz. Qué bien. También hicimos baile en mi dependencia. Fue un año que mi hermano todavía vivía y se trajo a los músicos de Jerez en la moto. Claro, porque él tenía una moto. Nosotros teníamos bestias. Así hacíamos las compras. Teníamos que ir a Jerez. Bueno, venía también Adrián con un carromato y nos traía de todo. Hasta el pescado. El pescado unas veces más fresco, otras veces menos. Pero no lo traía. Qué bien lo pasábamos. Después, ya una vez que estuvo hecho el teleclub y el hogar de la sección femenina, vinieron unas monitoras de sección femenina. Oh, qué bien. Nos enseñó la cocina. La cocina a hacer unas tartas de galletas, moca. Nos enseñó a hacer ensaladillas rusas. No sonaba. No sé si es que nosotros no habíamos hecho nunca ensaladillas rusas. ¿Rusas de qué? Si era con cosas que teníamos en casa. Nos enseñó también a hacer croquetas. Para si nos sobraba carne o nos sobraba pescado. No nos sobraba nunca. La verdad, era mucho la escasez que teníamos. Teníamos poca cosa que nos sobrara. Pero lo hacíamos. Bueno, buscábamos lo que fuera y hacíamos. Los huevos. Sí, huevos rellenos, que tampoco lo habíamos hecho nunca. Con atún, con sardina o con lo que tuviéramos. Nosotros rellenábamos los huevos. Pero es que nos enseñaron a hacer la mayonesa, que no tampoco sabíamos. Qué bien. Qué bien aquellos tiempos. Qué bonito. Y qué les voy a contar más. Si es que lo pasamos aquellos tiempos tan bonitos, qué verdad. A mí se me ocurrió de poner la escuela de los cagones. Hoy guardería. Pero es que aquí no había guardería. Pero yo puse, se me ocurrió, digo, yo pongo la escuela de los cagones. Qué bien aquellos niños. Les enseñé a cantar números, letras. Todo lo cantábamos. También tenían su recreo. Se implicaban mi madre y mi abuela. Porque como nos gustaban tanto los niños. Llegando el verano, los niños de los colegios, los cogí yo en mi casa también para darle clases, repasos. Y a las niñas les enseñé labores por la tarde. A mí de siempre me había gustado aprender de todo. Y eso mismo que yo aprendí, se lo enseñé a aquellas niñas. Seguro que hay muchas niñas que todavía guardan aquellos pañitos de muestra con su festón, su vainica, su vainica doble, su cadeneta. Tantas cosas tan bonitas. Qué días tan felices pasamos. Qué bien lo pasábamos. Y no teníamos nada. Pero de nada nos faltaba. No sé si os acordáis también. Es una cosa que me han reñido para que no lo diga. Pero que yo lo voy a decir. ¿Por qué? Yo también monté una peluquería. Y iban a mi casa con la cabeza lava. Yo le ponía a los tubos, se iban a su casa y cuando se le secaba el pelo, iban por la tarde y las peinaba. Las peinaba y peiné muchas niñas de comunión. Peiné también a alguna novia. Peiné a Asun, la mazuza, cuando se casó. Y peiné a Siña Pilar. Le hice un moño que estaba de guapa. Qué bien la peiné. Qué bien estaba. Le corté el pelo a María, mi vecina. Antonia, la del teléfono. La del barbero que había. Ponifacio. Os acordáis, ¿verdad? Pues también le cortaba el pelo. Le cortaba el pelo a toda la gente. Y hacía unos moños de bucle que salían de mi casa la gente guapísima. Es que yo me he implicado en tantas cosas. La verdad que he hecho de todo. No me he quedado nada por hacer. Incluso hoy estoy haciendo hasta teatro. Incluso hoy estoy hasta de pregonera. Mira cuántas cosas he hecho en esta vida. Pero siempre ayudado por mi familia de la bazana. Es que yo la bazana no la considero un pueblo. No. Mi vecina. Mi corazón está aquí. Yo me siento jerezana porque nací en Jerez. Estuve trece años de mi vida en Jerez. Y me siento muy jerezana. Me siento bazanera. Muy bazanera. Y me siento monesteriense. Llevo treinta y un años en Monesterio. Y a mí en Monesterio me han abierto las puertas igual que las tengo abiertas aquí. Igual que las tengo abiertas en Jerez. Y me quieren y me implico en todos los que ellos me dicen. El ayuntamiento me dice, Ana Mari, hay que hacer esto. ¿Podrías venir? Yo estoy ahí. Ana Mari, hay que hacer aquello. Yo estoy ahí. Pero siempre acordándome del pueblo de la bazana. Porque yo me siento bazanera. Igual que todos vosotros, bazaneros. Y agradecida en lo hondo de mi corazón. Porque hoy se han acordado de mí para ser pregonera. Vuestra pregonera. Muy agradecida. Y aquí os dejo mi corazón. Aplausos. 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 Gracias. Es una cosa que me encanta. Muchísimas gracias. Muy agradecida a toda esta gente porque me he quedado sin decir muchas cosas. Porque es que no he leído el papel. Me ha salido del corazón. He dicho lo que sabía antes. Precioso. Gracias.